La página de Funko Europe se cae en el momento más importante del lanzamiento de las exclusivas de la Comic Con, de la Emerald City y los coleccionistas arden. Además, vamos a repasar cuáles figuras de esta convención están subiendo mucho de precio y se están volviendo griales. Y por último, vamos a abrir esta cajita que me mandó Popculcha. Popculcha nunca falla con un Funko Pop muy esperado. Intro y empezamos. Hola Funko Lover, sean todos bienvenidos a un capítulo más del canal. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en el directo comprando las exclusivas de la Emerald City Comic Con. Creo que es el tercer directo que hago en la cola de Popculcha, comprando en esta tienda, donde de momento no se cae fiable, segura. Además, tuve un problema una vez, me mandó una figura, vamos a hablar al final. Y nada, simplemente eso, les quería dar las gracias por todo el apoyo. Llegamos a ser 400 personas en el directo. 3 horas y media, 4 horas, 4 horas esperando en la cola. Y unos cuantos super chat, gente que se hizo miembro, gente preguntando, estando las 4 horas conmigo juntos. Así que espero que te haya podido resolver las preguntas. Hoy vamos a hacer otro repaso de preguntas, la que más me preguntaron. Pini, ¿cuáles figuras de esta convención están subiendo de precio porque la gente está volviendo loca? ¿Pudiste conseguir tu figura? Porque mucha gente quería Nehire. Y la cosa es que está subiendo bastante de precio. Pero bueno, vamos por partes. Lo primero es lo primero, ¿estás suscrito al canal? Yo te aviso porque en el chat del directo hablamos qué figura íbamos a sortear. Y la que ganó fue Vaporeon. Bueno, la gente empezó a comentar ahí, queremos a Chopper Chetado, queremos a Wonder Woman, queremos a Charmander. Bueno, empezaron a comentar. Lo que más vi por encima fue Vaporeon. Ganó Vaporeon para mí, también se agotó. Así que creo que es una figura que está muy bonita. Por lo tanto, para darles las gracias por todo ese apoyo. Yo cuando me llegue la caja y cuando haga el video unboxing de la Emerald City Comic Con, para que veas todo lo que me compré. Ese Vaporeon que viene en esa caja te lo voy a regalar y vamos a hacer el sorteo. Por eso te aviso que estés suscrito, tengas activada la campanita para que cuando haga ese video puedas participar comentando. Y la pregunta de esta semana es, ¿pudiste conseguir la figura que querías? ¿Cuál era la que querías? Y si pudiste encontrarla porque en varios sitios se está agotando. Problemas en la Funko Europe. No aprende de su hermano mayor Funko Shop. Si ya tuviera un montón de problemas en Estados Unidos con los bots, que se cae la página, que se agota en 0,1 milímetro de segundo. Lo que pasó en Europa es que, bueno, se colgaron el jueves a las 3 de la tarde, hora de España, las 2 de la tarde en UK. Inglaterra, United Kingdom, que es donde está la sede de Europa, empezó más o menos bien porque anunciando... Bueno, no, no, empezó mal. Empezó mal. Espere. Realmente es un privilegio tener una Funko Europe porque te trae figuras exclusivas que en países es muy complicado. Por ejemplo, en Argentina no hay como un Phantom ni siquiera un WePlay. Y bueno, por ese lado hay que dar las gracias. Anunciaron un montón de figuras. Aquí te estoy dejando la foto que iban a venir, pero que se iban a repartir con MP. Es decir, todas las exclusivas de Funko Shop se repartían. Algunas en MP y algunas en la Funko Europe. Pini, ¿cómo es esto? Ustedes saben que las figuras son exclusivas de convención. Dentro de la convención van con una pegatina presencial. Gente que no puede ir a la convención lo que hace Funko es repartirlas con tiendas exclusivas. MP empezó como la Funko Shop Europea. Y digamos que estamos ahora en un estado de transición porque hace poco abrió la Funko Europea. MP no deja de traer los viernes exclusivas. Y lo que hicieron fue dividir todas las exclusivas de la Funko Shop de Estados Unidos. Una las tendrá Funko Europe y otra las tendrá EMP. Hasta aquí bastante bien porque era lo mismo. Simplemente dividido. Luego notició, notició de bajón que Funko Europe dijo, bueno, al final no vamos a tener todas las exclusivas. Vamos a tener menos. Esta es la foto real. Y ahí entienden que los coleccionistas esperaban unas ciertas figuras que al final no iban a traer. Se empezaron a enojar, empezaron a comentar. ¿Cómo puede ser? Prometen tanta figura. Me recortan, traen menos. Ahora, ¿dónde consigo esta? Yo tenía planeado que la iba a comprar aquí. Bueno, hasta aquí más o menos. Bueno, al menos no está todo perdido. Alguna figura viene. La gente se fue medio calmando. Pero la segunda metida de pata vino el día más esperado. El día del lanzamiento. 3 de la tarde. Van a salir las exclusivas. La gente se mete a comprar. Y problema, problema. El carrito. No lo puedo pagar. Se cae la página. Está agotado. ¿Qué pasa? No puedo sacar la figura del carrito. No puedo pagar con tarjeta. Bueno, un desastre total. Muchísima gente se quedó sin comprar figuras. Unas aparecían en sold out. Otras estaban en el carrito. Y a la hora de pagar no podían hacer absolutamente nada. Y para terminar, Funko tuvo que cerrar la página. En mantenimiento. Estuvo realmente, no sé si un par de horas cerradas. Enviaron un mail avisando, pidiendo disculpas, bla, 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 bla. Luego la pusieron activa. Y cuando la pusieron activa, los Funkos de la exclusiva Emerald City ya no estaban ni uno. Los quitaron. Y ahí cuando la gente volvió a entrar a la página y vio que no había ninguna exclusiva, que la sacaron de combate, es cuando arrancó el escándalo. ¿Cómo puede ser esto? Una vergüenza. Así que nada, de momento no están, no hay ninguna figura exclusiva. Tanto las que estaban agotadas o aparecían como agotadas, como las que estaban en stock, que aún habían. Nada, no hay absolutamente nada. Ni se sabe cuándo van a volver. Después de unas tantas horas, el mismo día, gente que había logrado meter en el carrito una figura, a la noche la pudo procesar. O sea, finalizar y la pudo comprar. Los que lograron poner una figura o alguna figura dentro del carrito, pudieron finalizar esto. No sé qué va a pasar. De momento no dijeron nada más. Veremos si eligen un día y vuelven a poner las que quedaban en stock en MP. Al menos este viernes no salieron. Casi siempre salen uno o dos viernes después. Pues veremos si las que faltan lo pondrán todo en MP o pondrán las que tocaban en la página de MP y las otras las vuelven a reactivar en la Funko Europe. Me extraña por esto, que no aprendan de Funko Shop. En teoría son los mismos programadores los de Estados Unidos que los de Europa. Tienen el mismo sistema. No sé por qué, si ya tuvieron experiencias negativas en algunos aspectos que se cae la página porque se conecta mucha gente, porque hay bots. Por lo que sea, aquí esté pasando esto. Pero bueno, veremos si con el tiempo la página mejora. Veremos que puedan arreglar. Pero espero que al menos los que se quedaron sin o los que tenían en el carrito, los que lograron al menos poner una figura ahí, que le puedan pagarle y le den su figura. Yo si hay alguna novedad o alguna noticia, lo suelo poner en mi Instagram. Así que si no me sigues, arroba Dragon Pini. Y ahí te puedes enterar de las últimas novedades también con respecto a Funko Pop porque siempre sale algo imprevisto y lo pongo en el momento. Y bueno, ahora la pregunta que más me hicieron en el chat, en el directo, Pini, ¿qué figuras de esta Emerald City se van a volver reales o van a valer mucho? Si hacemos un ranking y tuviera que elegir 5 figuras, la primera sería la de Skeleton exclusiva de Disney Park, Glowing the Dark. Brilla en la oscuridad esta calaverita, 1500 piezas. Y es que Shiny Bay ronda los 300 o 400 dólares. Y claro, además de estar limitada a piezas para comprar, tenías que ser un afortunado que te toque y poder comprarla presencialmente en la página de Funko Shop. Así que esta será como el Grial número 1, la que más va a valer. Una noticia medio buena es que van a sacar una que no es Glowing the Dark, que es normal, pero la tendrás que conseguir en los Disney Park. Así que también sigue siendo bastante exclusiva, es la misma figura, solo que no brilla en la oscuridad. La segunda, que va a valer bastante también y porque son 1500 piezas, solo por eso, porque el ogro de las aventuras de los Gummy Birds ya me dirán a quién le puede gustar. Menos mal que no es de línea de mitos porque yo colecciono esta y si fueran 1500 piezas ya estaría como loco comprando. Está alrededor ahora mismo de unos 150 dólares, se va a mantener ahí más o menos aproximadamente. Y lo mismo, para conseguirlas te tenías que tocar la lotería de la Funko Shop. La tercera figura que mucha gente me está preguntando, y sí, efectivamente yo creo que va a valer más que el ogro, es la de My Hero Academia Negire. Pini Negire, Negire, Negire. A Phantom Perú no llega, Weplay tampoco, creo que en México la tenía o Distrito Max o Liverpool, no me acuerdo bien, creo que Distrito Max. En Funko Europe, obviamente, se agotó y en Pop Culture también ya vieron en el directo que se agotó. Así que la única posibilidad, la última que queda es si la traen en Europa en EMP o si la reactivan en Funko Europe. De momento en el resto está agotado. Y para darte una pista, las figuras que normalmente suben de precio son las que son exclusivas de Funko Shop y no de una tienda tipo Walmart, Hot Topic, GameStop. Por eso se agotó en varios lados. Me sale un poco mal por toda la gente fanática de My Hero Academia porque sé que quieren esta figura y la verdad que se está poniendo súper difícil. Imaginen, si ya se puso a 150 el segundo día, va a subir bastante más. Un ejemplo fue Davi. Davi era de Hot Topic pero subió o está en 150 después de 2-3 años. Así que ya podemos considerar a Nehire como un Grial de My Hero Academia. Bueno, de hecho My Hero Academia tiene unos cuantos Griales, unos cuantos Funko Pop muy caros. La cuarta figura o doble figura podemos decir, Super Grial. Vale, Super Grial que también es muy difícil de encontrar en la del doble pack de WandaVision, Billy y Tommy. Se agotó en Amazon, estuvo bastante rato. Se agotó en Pop Culture. Y la única posibilidad si vives en Europa, yo me sé de Europa, no sé a qué tienda debes llegar en tu país. Si quieres ver toda la exclusiva porque hay foto, está en este vídeo de aquí de repaso de la Emerald City Comic Con. No, perdón, aquí, en este lado. Es verdad, es verdad. Así que por ejemplo me acuerdo que en Perú la traía Phantom, México, no sé si Liverpool, ahora no estoy bien seguro. Pero en Amazon está agotada, puede, ha pasado alguna vez como por ejemplo este Iron Man, en el Iron Man de la Comic Con que lo volvieron a poner varias veces. Pero claro, se agotaba el momento. No sé si volverá a caer otra vez ese doble pack. Así que bueno, yo también me quedé sin este doble pack de momento porque en Pop Culture llegué a los dos minutos que estuve a punto de entrar. Nada, me quedaban dos minutos y se agotó. Así que a ver si hay suerte, si en la Disney Store puedo conseguir un doble pack. Y bueno, el resto de figuras para elegir una quinta posición está todo bastante empatado. Pero podía elegir el de Yoda, el de Yoda color verde porque también es exclusivo de la Funko Shop. Y hay algún sitio, algún sitio que está agotado. En la propia Funko Shop, por ejemplo. Bueno, para terminar el vídeo te voy a enseñar un pequeño, unas pequeñas aduanas. Nah, no, este no tiene aduanas porque es el Funko Pop. Si no viste el vídeo, hubo un Funko Pop que me vino fallado de fábrica y si no te lo dejo aquí. Y es el de Wolverine. Para los que dicen, Pini, Pop Culture, ¿es confiable? Sí, miren, por ejemplo, me vino un Funko Pop fallado de fábrica y les enseñé que la verdad que estaba mal, que le faltaba un brazo. Les escribí al correo y me enviaron uno nuevo. Lo mismo te pasa con las cajas. Si hay una caja que te viene destrozada y tienen en stock, te mandan cajas nuevas también. Tengo un montón de vídeos de malas experiencias con Pop Culture, pero la tienda es fiable y me resolvió todos los problemas. Eso se tiene que decir. Y bueno amigos, aquí tengo mi figura de Wolverine. Ahora sí que vino en perfecto estado, lo que le faltaban eran estas garras. Así que muchísimas gracias a Pop Culture por solucionarme el problema. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hayas conseguido esa figura de la Emerald City Comic Con que tanto buscabas. Si te quieres suscribir en este logo de aquí totalmente gratis y te dejo dos vídeos para que te entretenga. Yo soy Pini, pásenla muy bien y nos vemos en la próxima.